A ver chicos, ¿me escuchan ya o no? Porque sí que veo un estrés con esta configuración Díganme si todo se ve bien en el chat, si me escuchan bien Si me ven bien Y si están con lag o algo de espacio ¿Cómo está el Cairón? Todo bien Si todo bien pongan ok en el chat Ok Tiene que llegar otra Yari Tengo bigote Madre wey Todo bien, ok Ahora escuchan mejor y se ve bien Vale, vale, vale Pero se ven unas letrotas, ¿no? Ay que raro, se ven unas letrotas wey Vale chicos En esta ocasión los traigo a un evento En el cual, bueno, ustedes saben que hoy día No sé dónde están ustedes Cuénteme en el chat desde dónde me ven Pero hoy en donde estoy ahora Se suena la película de Sensella Ok Entonces la película, la nueva La última, la de The Beginning Ya Entonces A pesar de que he escuchado malas críticas Que es una mierda Que no sé qué Que es la puta madre Yo tengo muchas ganas de verla Porque soy muy fan de Sensella Muy muy fan de Sensella Entonces me enteré que aquí donde estoy Que es en Lima En Lima, Perú Hay un evento Miren, hay un evento especial Justo aquí Ok Y después de este evento Va a ver Este Vamos a ir a ver la película Ahora La película Está en el cine Está en el cine Lo que quiero aquí en YouTube Es mostrarles primero El evento de De Sensella ¿Vale? Aquí O sea A ver Es que Tenía que mostrarles Que ahí está Sean Y ahí está Tena ¿Vale? Y que esta Sean Esta Sean Si se puede O sea Si me pueden shippear con esta Sean Por primera vez Esta Tena está sabrosena Miren qué bonita Ni siquiera salió en promociones en Perú De hecho yo me enteré Porque un amigo me lo mandó Un amigo desde México Se enteró y me lo mandó Y yo ¿Qué? ¿Qué mierda? Y por eso hay tan poquita gente Bueno, les quiero enseñar aquí todo Antes de ir Mira, yo ya Hay una Tena chiquita Y una niña de aquí adentro Uy, la amo Y la de allá No sé quién sea, güey La niña de allá Del fondo No sé quién sea Creo que es Pandora Esa Sean Esa Sean Esa Sean Si puede darle El calentamiento De cuerpo a cuerpo A Hyoga Sin ningún problema ¿Ok? Sin ningún problema Entonces, bueno Primero acá hay una especie de exposición Les quiero dar por partes No sé si me van a cobrar Espero que no me cobren Creo que es gratis, ¿verdad? Debería ser gratis Sí, 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 sí Debería ser gratis Entonces, por acá Hay una Hay una Que está como mostrando las figuras antiguas Es como... Ah, miren los mangas De Kurumada Dicen que volvió también Sensella Chicos A partir de dicen que volvió Sensella Que está ahorita Ya regresó a Next Dimension Después de un yatus de años Que ya volvió a escribir Y publicarse Pero la verdad es que no confío mucho En lo que me dicen Entonces, no lo sé Róbetelos ¿Cómo me lo voy a robar todo? O sea Aquí, mira Aquí hay pin Uy, esos relojes Ah, y se aparte de la de los cambas Los cambas es buenísimo La verdad es que los cambas es buenísimo Uy, la cara de este vato La cara de este güey Next Dimension está en un ser otra vez Sí, eso dicen Entonces Va a costar de volver a leer el manga Oye, el figurín es del año de la canica Los iris Rompe el vidrio y te lo robas El que ríe, ¿no? El que ríe me dice eso No sé lo porque está Ah, Coca-Cola Es que salió una emisión de Coca-Cola Y decía Hades Y decía Habu Ah, ok Imagínense que te trato de Coca-Cola Y que sea el nombre de Hades ¿En qué parte de Lima estás? Estoy en el Mall del Sur En el Mall del Sur Está este evento de Cincella Sí, bastante lejos Me costó un guapo llegar hasta acá ¿Por qué lejos estaba? Bueno, eso está bien padre, ¿eh? Está bien chido como para tenerlo ahí en tu casa Mi colección Esas facolas deben estar vencidas Claro Deben estar vencidas Con algunos folletos Algunos cómics Algunos mangas Cómics es diferente de manga, ¿eh? Esto parece que son álbumes Son álbumes aparte Estos son cartas CD's CD's de la música Porque la música Porque la música De Cincella Desde tiempos enamorables Sabe que es de las mejores Entonces Entonces De acá De acá Este Este reloj está súper chido, chat Este reloj está súper chido Con las doce casas O estaría bien padre También estaría súper padre Que la hora que marcara Se iluminara un fueguito O sea, si son las tres Que esta madre se iluminara, ¿no? Tres y tres y media Aquí y aquí De otro color Ah, sería súper verga O sea, súper chingón Y aquí están las casas Scorpion Un costo precioso Shaka, güey Shaka Shaka de Virgo Y aquí está Leo Leo Acá está Scorpio ¿Este qué es? ¿Qué me gusta? ¿Este qué es chat? No sé qué es esto Algunamente transforma En un lugar Porque la peli se filmó En Cusco Y eso es el taller 2 Ah, la mierda En serio Pues ojalá Esté más grande que esto Porque yo esperaba Un evento más grande, chat Esperaba que viniera muchos Porque dijeron Que iban reunión de fans Y la Oh, hasta la hinga cola Con Oh, la hinga cola Con Canon Qué mamada, güey Qué mamada ¿Es acuario? Ah, no sabía ¿Es acuario? ¿Este es acuario? Ah, sí es acuario, ¿verdad? A ver ¿Quién sabe qué es esto? ¿Hará su directo Viendo la película? Pues porque estoy acá Scorpio Tú sigo Yari Están las ratitas del mal ¿En las ratitas del mal? Ah Hablando de las ratitas del mal A ver chicos Les voy a preguntar algo Muy seriamente Ya Ahorita que venía para acá Caminando O sea, fuera del mar Había una Una calle Donde A ver ¿Cómo les explico? Había muchas chicas ¿Ya? Había muchas chicas Mmm En fila Sobre la avenida Y yo no estaba segura Si eran De esas chicas Eh Pero eran muchas Wey Eran muchas Y se me hizo muy raro Se me hizo muy raro Porque dije ¿Por qué están justamente aquí? Aquí justo No No sabía Si no 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 lo sé No lo sé Y La verdad es que tampoco se veían Vestidas así muy De la vida galante Son unas cariñosas Mmm No sé Se veían como muy raras Yo Yo creería que son como estudiantes Yo creería que son como estudiantes Pero no No sé Me sentí un poco incómoda ¿Por dónde queda? Para ver qué tal Estoy En El mall del sur Justo afuera Justo afuera está Las veo por 2 de mayo No sé dónde será este 2 de mayo Pero yo estoy hasta el sur Y también hay Entonces No lo sé No lo sé A ver Vamos a conocer a Sean, ¿no? Vamos a conocer a Sean Ya viste la película Aún la voy a ver ¿Vas a ver el presentador simónico de septiembre? Espero estar en México para septiembre Oh, sí Podría estar en México en septiembre ¿Vera sola la película? Claro que la veré sola ¿Qué? Miren Esta cena Ay, vamos a ver Vamos a ver ¿Ustedes quién creen que sea? Es que me da pena acercarme Hola ¿Ustedes se quieren? Adelante Sigue adelante Hola Me han pedido mucha pena Que me saludara Atena Me sonrojo Me sonroja Que me saluda Atena Haz los pusieros Atena Así quiero Pregunto ¿Y cuándo vienes para Chile y Argentina? La próxima semana La próxima semana voy para Chile Argentina También voy en el mes de mayo En el desgrama Oh, miren Acá está la p... Miren ¿Qué anda con esta? ¿Esta qué? ¿Esta solamente es que de qué son? ¿De otra película? En forma sencilla aparecen pocos Adelante Los otros museos que hay en el mall ¿Sí, no? Hay muy pocos Hay muy pocos La verdad Este logo está chido A ver A ver, chicos ¿Ustedes quiénes creen? ¿Ustedes quiénes creen que sea la niña de allá? ¿Es Pandora? ¿Ojo la niña? ¿Se lo cree? ¿Ojo la niña? Se cree bien chido, eh Mira ¡Qué performance! Ay, la pantalla Todo está muy griego ¿Muy griego? Sí, se dice Pandora ¡Ay! Dios No sé si es Pandora, la verdad No sé Es una loli Es Pandora loli Creo que sí es Pandora Ojalá que sí El ganso El ganso purita Sí es Pandora, ¿no? Pandora chiquita Pandora chibi Aquí A ver Acá Acá está el coliseo Sí Por si enseña Mi papá sacó mi nombre ¿Cuál? ¿Cómo te llamas? ¿Alejandra? ¿Alejandra? ¿Por si enseño? ¿En serio? A ver Vamos a hacer las cajitas Las cajitas Más exposición Receptarios Las señoras que también vieron a ver si enseña Este señor Porque Este señor está agarrando Ese chico está agarrando Ajá ¿Qué agarra? Está peleándose entre ellos Pues No sé si esté permitiendo agarrar La verdad O sea, ¿será del evento? Usted enseña ¿Por qué está agarrando? Oh, no No lo sé Ah, sí Es el evento Mira Amor del sur Oye, está pequeño El 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 museo No está tan grande Yo siento que Está más grande El del mall del norte Aunque los cuadros están chidos Los cuadros están bien Ok, si nos damos una foto Con las chiquitas O con la Sean Mira esta Sean de acá ¿Por qué no voy a ver la Sean, güey? Amor de Pisces por Ivy Amor de Pisces ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pisces? La gata de Pisces Ay, ese está muy chico, amor Vean El Fénix ¿Es de Shaina? ¿Es de Shaina? Ah, es de Shaina Ah, la madre Perdón No mames No tengo la... No, 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 no Esta es Shaina A ver, ¿no es Sean? ¿Es Shaina? Puta madre No 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 Ay, pensé que en la Sean Yo me vi emocionada Maldita O sea, yo me vi emocionada Aparte, los cadenas Payari No puedes Ay, no Tengo que quitarme Tengo que quitarme Ay, quiero una foto Yo quiero una foto con la... Puta, pensé que era Sean, güey Qué mal pedo Y yo me siento aspenada Porque cómo le voy a... Imagínate que le hubiera pedido ¿Me puedo tomar contigo Una foto contigo, Sean? Le voy a decir No soy Sean Me hubiera quedado como puta payaso, güey Como payaso Qué horror Qué horror Bueno Ya Voy al cine Voy al cine Pensé que iba a ser un momento más grande, eh La verdad, estoy un poco decepcionada Estoy un poco decepcionada No, ni mierda, está el cine acá Eh, sentí que iban a venir más fans No sé Y si hay cosplays Las niñas son lo mejor Las niñas Pero de ahí Aquí estamos para corregirte A ver, vamos, vamos Busca donde dice cine Hubiera sido el museo social en Lima Y hay un chingo para ver A ver, aquí era el evento Aquí era el evento Ya sé que el museo del norte Es más grande Es más grande que el del sur Pero aquí se supone que era el evento Yo no veo ni madres, güey O sea Todos los fans de encerca están quedando súper mal Están quedando hiper mal No me hable, señor Roma ¿Qué? ¿Vieron cómo me habló? ¿Vieron cómo me habló? Me dijo, hola Hey Hey Así, se enojó porque no le hice caso What the fuck Si alguien no Si tú le hablas a alguien Si no te responde No vuelvas a hablarle Repito No vuelvas a hablarle Las consecuencias de la nueva peli No había más presupuesto Eh ¿Para el evento? Pucha, estoy decepcionada Espero que la película no sea una decepción también, eh Si no veniendo hasta acá va a ser en puto band Acá en el país No hay boletos para ver la película Fue de seguridad, ¿verdad? No, no, no Era un tipo que Estaba como en un negocio de Estos que están aquí, así No sé, la verdad no me lo volteé a ver Ya, voy al cine Esperemos que haya Función Yo le quiero ver A ver qué opinan ¿Doblada o subtitulada? Porque subtitulada Pero no va a ser en inglés, ¿no? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vayamos con bajas expectativas Ten cuidado Aquí creo que tampoco va a venir la peli En serio Siempre vamos con actividades No estamos haciendo nada La demanda Me permite ir a las bajas expectativas Miren Ayer Iba con bajas expectativas Al restaurante mexicano Y me salí muy feliz Hoy vengo con altas Y estoy saliendo Bastante triste Y decepcionada F F Es en gringo, ¿no? Susume al carajo Se enseña Vamos a ver Susume, güey Al carajo La mierda se enseña No Bueno, aunque Susume También me ha dicho Que está padre El cine siempre está en el último piso ¿No? El cine siempre está en el último piso Espero que no haya problema Adóptame Alejandra Ponce Te adopto Te adopto muy bien Nada más dile a tus papás Que me pasen la pensión ¿Vale? Cada mes Y sin problema Aquí te traigo de cámara Ahora Ocupo una Oh, ya llegamos Ya llegamos Vale Estamos en Cineplanet Chicos Vamos a ver Donde está el espectacular El espectacular De Centella De estar por acá Ah, miren Por acá Por acá Por acá Por acá Quedan las voces En el anime Eso dicen John Wick ¿Alguien ya vio John Wick? Buenarda Buenarda Maravilloso desastre No sé No sé Ah, es la que quieren que vean ¿No? Susume ¿Quién ya vio esta película? ¿Quién ya la vio? Ah Sin doblada y doblada Una película De Makoto Shinkai Aquí también En Cinépolis Por si acaso Eh Cinépolis es mexicano Pues Pero no importa No me interesa El tipo de cine Solo me interesa Ver la película bien Oh ¿Esto qué es? Ah, venga Yo la vi muy bien La vi de 10 Épico Épico ¿Tanto es ahí? Es como que voy a la puerta O sea, aquí pueden tomarme una foto Como que voy saliendo de aquí Como que voy saliendo de la puerta No hay nadie que me tome foto Puta madre, güey Estoy forever alone Puta madre Aquí debería tomarme una foto ¿Le pido a alguien que me la tome? Acá El lectorista del Papa Esa me la quería ver Hace mucho que no vengo al cine Así que Huesera Ay, qué asco Muy buena la peli del Papa ¿Esta está papa? ¿Esta está chida? Alguien que me diga Si esta está bien Si esta está buena Y aquí está la distancia Ya miren Esta está cara espectacular No hay más Maldita sea No hay más Esta De los sectores Y entonces De los extraños Demoníaca Ah, ya Yo ya aprendía Que De los escritores No importa A ver Vamos a ver la cartelera Ya Vamos a ver la cartelera Chance Chance Está bien El Museo de San Antonio Está ahí desde Navidad Ya todos la vieron Sí También En Navidad ¿El museo? Sí ¿Dónde están los boletos? ¿Dónde compro? Ah, acá Ok, ok Armadura de plástico A ver Vamos a ver ¿Qué hay? Uy, no hay No hay personas Que me atiendan Ah, su madre No hay personas Que me atiendan Se compran así Como Oh, puta Que tecnología Ya no hay personas Vale Voy a Formarme Generalmente ¿Vas a hacer cola? Pues claro Voy a hacer cola No, no No uso de privilegios Para que me dejen pasar A ver Ya estoy en la primera Las armaduras son reales El equipo está con el 15 Que le había puesto A mis mares Yo misma soy, ¿no? La que va a comprar Ahora vamos a ver si está doblada ¿Cómo la quieren? ¿Doblada o subtitulada? Pongan en el chat Doblada o subtitulada Doblada para más placer Doblada A mí me da lo mismo Pide tarjeta oro Doblada, doblada Como te gusta Como Jefar, doblada Doblada con albu En italiano En portugués Sí, para ver portugués de Brasil A ver, ya Sencilla en Molde del Sur Solo había hasta las 5.30 Y ya se me dieron todas A ver, vamos a ver pues A ver, veamos A ver, vamos a buscar Sencilla Acá está En serio Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Solo hay 7.10? Puta madre, ¿solo está subtitulada? ¿Qué? ¿Sub subtitulada 7.10? Son 6.32 Chicos, solamente hay subidulada A ver, vamos a ver Cuántos asientos hay disponibles Ocupado, rojo Pucha, yo tengo que irme hasta arriba Para hacer mi desmadre Susume ¿Qué hago? A ver A ver, voy a poner A ver A ver ¿Dónde está la otra? Ay, tampoco está Susume No está Susume, chat Solo está la perra La perra película de Mario Empezó en el 96 En Perú es de tecnología Porque se roban los sapos Y a veces la de Mario No a veces la de Mario ¿Y ahora qué hago? ¿La veo? ¿La veo subtitulada? No la quiero ver subtitulada Susume no está acá Ya la quitaron Seguro que ya la quitaron No, solamente está acá Como Híjole La veré subtitulada A ver Ya, si ya no hice otra más Muchísimas gracias Felipe Por eso 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 Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba hasta el final Continúa ¿Eres socio o no? Continuar No soy socio A ver La entrada general 20 soles ¿Qué media? ¿Eso? ¿Uno? ¿Uno? Porque estoy forever alone No huevón No, no la quiero ver subtitulada No, no la quiero ver subtitulada Wey No, no, no No quiero No, no quiero Cancelar compra No ¿Cuál es la vuelta de estas? No, no la quiero No, no quiero ver subtitulada A ver Cambiar día A ver Vamos a ver Cambiar día Viernes ¿Uno? Este Y miren Acá está Doblada Doblada solo hasta las 2 Y a las 4.40 A las Ah, mañana se hay doblada A las 7.10 Chinguen a su madre Mañana se hay doblada ¿Por qué hoy no hay doblada? Si es la misma hora ¿Cuál es el día o no? Sí En latinos No, no, nada No Puta madre No O sea, mañana se hay todo doblada Y hoy está subtitulada Nadie la quiere subtitulada Chinguen Juntos todos Ya, bye Chao Ay, maldita sea Pero Si ese estreno Deberían ponerla toda doblada Toda, toda doblada Muy mal, chicos Muy, muy mal Y ni siquiera está la de Sozume Para que nos montamos a ver Muchísimas gracias Fernando ¿Cuál son 25 pesos? 25 soles Para que la veas Como te guste Que se Ay, espero que me guste Sí, muchas gracias Por esos 25 soles Te agradezco mucho Se cancela el estreno No, chicos Algo podemos hacer A ver Hay que pensar Hay que pensar Buscamos en otro cine Déjenme voy a sentar Y pensar Otro cine Diario F Sozume ya no va a estar disponible En Lima Ya le he quitado una cartelera Sozume no está En esta cartelera En Lima Original Siempre Pero siempre Es mil veces Mejor que Latino Sí, Cris Pero desde Lima Original No es el japonés Queremos A ver Hay que explicarle A Chris Por qué queremos El Latino Porque nosotros Somos fans de Estella De De tiempos De Poncio Pilato Bueno, yo la verdad Desde el año pasado De que me lo enseñaron Pero, o sea Me enamoré muchísimo Del doblaje latino En Estella De hecho Es de lo más got Del doblaje de los 90 Entonces tengo entendido Que las voces en latino Van a ser las originales A excepción De la de Estella Por obvias razones Que no voy a comentar acá Pero las demás Son las originales Entonces Quería verla pues Quería verla doblada Pero creo que tenía que llegar Más temprano Sí No es porque Yo también Prefiero muchas veces Ver la La Las cosas En su idioma original Pero En esta ocasión Siempre preferimos Dela en latino Iki en latino Exacto No le diga nada a nadie Pero la verdad Es que yo prefiero Ver a Iki Escucharlo en latino O sea Si me voy a mojar O no voy a mojar Al menos Quiero escuchar su voz Wey Al menos Está muy buena Yo la doblada En una Nieve Que la nieve Me penetre Exacto O Bien ¿Qué hacemos? Miren Hay dos opciones Vamos a otro cine A intentar verla O Pero les digo Les enseña Va a ser un poco extraño O Oh Miren Oh Miren 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 aquí Oh Se ve bien Se ve divertido ¿Eh? Es ingreso gratis Para los chicos Y los grandes Ojo Ojo Que está Está gratis Para entrar Y gastar Tu dinero Como ingreso Ya Existen dos opciones Vamos a ver otra peli Vamos a Oh Miren 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 Oh Que bonito Luces Ah Lindo Oigan Porque siento que es navidad Peruanos ¿Ustedes celebran la navidad En mayo? O en abril ¿Qué pedo? ¿Por qué? Porque esto parece como Como navidad Muy rojo México Están haciendo una Algo en honor A que yo lo sepa Lo están haciendo Viajaste en futuro Yari No te diste cuenta Se olvidaron De sacar las luces Si estoy en Lima Solo que no te has dado cuenta Ya es diciembre Del bendito interés Solo que no Yo vivo atrasado Oh Estoy en el futuro ¿Qué pedo? Se olvidaron de sacar las luces Arriba alianza Jugandor Jugandor está en su casa O no sé dónde está La verdad No tengo idea O sea No porque Lo hayas sacado en directo O sea Ya lo vas a dar Todos los directos Chicos No Ojo Ay mira Pichón Pichón Uy qué bonito Amo Pichón Yari Yari Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me reconociste? Sí Venías para... Ok Esta hora ¿Puedo sacarte a cámara? ¿Qué? ¿Puedo sacarte a cámara? Ya está bien Porque estoy en stream Hola ¿Cómo te llamas? Gianfranco Gianfranco ¿Y cómo? ¿Tuvieras que venía acá? Sí Pero igual iba a venir acá De todas maneras ¿Ya viste la película? Ya vienes por el sella ¿No? Sí ¿Ya la viste? Sí No me digas Es que yo iba a verla para las 7-10 Pero tú la estás subtitulada Yo la quiero ver doblada Ah Esas eran las funciones de antes Me di la última doblada De hecho yo Que fue a las 4-40 ¿No? Sí Mucha Él sí la vio doblada ¿Y qué tal? No Sin spoilers Sin spoilers A ver Vamos a calificarlo Tenía expectativas rebajas ¿Rebajas? Sí A ver Ni ve el Dragon Ball Evolution Yo nunca la vi Nunca Vamos acá Por aquí Nunca vi la de Dragon Ball Evolution ¿Sabes? Jamás Y dicen que era horrible Una vez la vi Una vez ¿Y esta va muy mala? Prefiero no hablar Prefieren no hablar Dice Prefieren hablar Entonces ¿Y esta? Para estas expectativas Está mejor que el Dragon Ball Evolution Dice que está mejor El Dragon Ball Evolution Ah ¿Sí? Ok Ok Y ¿Y del 1 al 10 ¿Cuánto la calificas? 6 Por el doblaje también Es que la viste doblada Sí Sí Es que Ven chicos Al menos Si no va a ser una joya de película Tendríamos que tener como el plus Que es De escuchar las voces originales ¿No? Son dos originales Bueno dos No más Obviamente La de Celia por obvias razones Esa es que lo dobla en Crunchyroll La de 3D En la película se pone en Crunchyroll Esa es que lo dobla Es que lo dobla Ya Y en la otra original Que no es original Bueno Las que están originales Son las de Saori Y la de Ika De la de Saori Es la original Es ella Es original Y en Ailero Sí Y en otros no Sí Dice Está Están palteados ¿Estás palteado? ¿Qué es palteado? ¿Asustado? No Como avergonzado No mucho No Que no Pero entonces Acaba de salir de la película ¿Sí? Sí Bueno Pero saliste más o menos Bueno No es lo que esperaba Pero es lo mejor Fue lo que No 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 es spoiler Show de abajo En el museo Justo antes de la película Me dieron esto Ay a ver Es que Es que fui allá abajo al museo Y yo no Es que el show fue antes de la película Pero eso Pero había Decía que había Había dos eventos Uno a las tres Y otro a las seis Y yo vine al de las seis Y no hay ni madre Se supone que empezaba después de la película ¿Empezaba después? Sí Porque Los administradores se fueron a la sala A la misma sala que yo estuve Entonces ahorita deben estar allá abajo Supongo Ahí vamos a ver Vamos a ver Ya 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 no es Saori en la peli Es Siena ¿Ya no se llama Saori? No Pero No me den spoilers pues So Bueno Creo que Sean Bing es un spoiler andante De todas maneras Mira Yo vi Yo vi los Los trailers O sea Los teasers Vi como dos Así que Supongo que Algo Algo Me tendré que Que saber La voz de No sé cómo se llama Saori En la película Ah Siena Siena se llama ¿No? Y sé que Respeta el cabello castaño del original Porque ustedes sabrán que Sensella O sea Saori realmente en el manga No tiene el cabello morado Tiene castaño Y en el manga En el anime Lo pudieron como morado No sé por qué No tengo idea Por más placer Supongo Como que marketing Sí Y aquí también Están resultando como el cabello morado Pero según yo La vi también como rubia No sé También te falta ver La llena del santuario Creo Prefiero no Spoilear Porque ahí ya tengo que Aguantar el spoiler Me van a decir Que van a spoilear Pues ¿Sabías que iba a venir acá? ¿Cómo te enteraste que iba a venir? Twitter ¿Cuál es tu user? Gianfranco acá Ah Ok Creo que ya Te puedo sacar Creo que te puedo sacar ¿Una vez hablaste contigo en YouNow? ¿Una vez hablaste contigo en YouNow? Sí Pues ya tiene un chingo de tiempo YouNow hace años Ni había pandemia aún Todavía no había pandemia Sí Ya YouNow fue hace como cinco años Tanto tiempo me sigues Sí ¿Y ahora qué te gusta? ¿Ya viste su sume? Aún no Es que el de Dinépolis Está hace no sé cuántos Que acá con esta subtitulada Eh Ajá Dicen que está doblada Y subdulada ¿Y tú la quieres ver cómo? ¿Subdulada? Sí Me acuerdo que cuando me vi YourName Me gustó bastante Sí Dicen que YouNow Susume supera YourName Lo cual no creo No le he visto Yo no creo O sea tampoco le he visto Pero honestamente Supera YourName Es una Una vara muy alta No lo sé Aparte YourName es bastante popular Conoce mundialmente No sé Si Susume llega tanto Yo ni sabía de ella Ojalá que sí 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 Ah por acá Por acá Por acá Lo confunde pues Lo confunde ¿Y de dónde vienes? De Pachacama ¿El norte o al sur? ¿Hacia el... Abrecara? ¿Es hacia allá? hacia el sur, no, porque yo vengo de puta del centro más cerca del urino no, si está bien picho lejos hasta acá y yo dije, no, y el de Denton, no tampoco es tan goba esa de Your Name está buena por la planta como la coctada para la bella y no es para tanto ay Marcos, a mí se me gustó, no es desaguado a ver, por acá no ala, re lejos sí, está re lejos oye, también tengo otra pregunta ahorita que estaba yo caminando por afuera vi unas chicas son lo que creo que son no sé, ¿qué chicas? unas chicas que se dan paradas como en línea como en fila sobre la avenida, donde venden todo de celulares ahí está no sé aquí me dicen que son cariñosas pero pero yo no creo que en esa zona hay ya no sé ¿no sabes eso? es que no, pues no vivo por acá y me iba a ir al delurir pero el delurir no pasaba en la película él sí sabe que no se haga XD nadie sabe pues es por acá yo quiero que me den mi botón ¿puedo verlo de nuevo? miren, quiero ese botón se lo dieron y una tarjetita ¿puedo verla? miren, me dieron esto y el botón para ponerle mi mochila para la hora que vaya viajando me acompañe el botón creo que es ella o no sé quién sea es ella sí, es ella se supone que es ella sí, es ella con el caso pues es que yo vi en Facebook decía evento a las 3 y 6 pm y de las 3 el evento vamos a ir a ver la película doblada y la de las 6 vamos a ir a ver la película a las 7 y ya por eso me vine y dije ¿qué merga? no hay ni madres y ya me vine yo sola a ver la cartelera y toda pinche subtulada y yo no 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 estaba a punto de comprarla pero dije no, no va a ser lo mismo hicieron un reportaje en el canal 2 y acaba de estar en algún momento ¿sí? sí pues no sé qué día van a pasar en el reportaje o sea, sirve bastante gente ¿no? no, la gente esto no es súper porque ahorita que yo vine a ver estaban así como bien solitas las chicas las cosplayers estaban todos bien solitas así como que bien aburridas y yo ¿qué? veo gente que veo dale consejo y quédate con el llavero no es un llavero es un pin es un pin es un pin gigante ¿me sigues por Twitch? o solamente me sigues por Twitch? sí, también porque ya tengo un montón de Twitch o sea, no viste la reacción esa es de ella ¿qué te dice? ¿cuál? o sea, de todas las series a todas las series la última vez que vine a revertir estudia Twitch fue a Juego de Adentrón así que era con mucho ay no mami ya tiene cuatro años eso sí, sí ay, qué juego de Adentrón dentro de Twitch dentro de Twitch a ver, aquí ya llegamos sí, aquí aquí ah, el evento ya empezó ojo ay, qué bueno ya hay eventos chicos 440 ahora nos vamos a ir con la función de las 7 y 10 pero antes queremos obsequiarles unos pines originales y carcetes originales traídos sí, voy por mi pin nosotros tenemos la distribuidora Andespin si por favor vengan por acá vengan los pines originales y carcetes originales totalmente gratis para ustedes caballeros de soviaco como tratas de los amares hay mucha gente ay, denme mi pin ay, vengo por mi pin parezco niña hola hola que emocionada me pongo siento que siento emoción que Atena me salude a ver, sigamos ay, mi pin ay, muchas gracias gracias bueno chicos aquí estamos grabando los cams y los pines originales gracias a Mundo del Sur a Desfiles que me llevo a esta serie no iré a ver la película pero este pero tengo un pin tengo un pin y tengo a Sella por el final les dije ¿de dónde? las vacinas también las vamos a tener el sábado y los minutos que vienen igual a las 3 de la tarde que las 6 de la tarde no, pues ya no voy a venir lo hubo desbloqueado sí, por fin yo te madre que es ¿qué es esto? esto lo metes como un póster o qué es un rasca y gana ¿puedo ganar algo con esto? o solamente es la carita de Sella bebé muy bien chicos ahí están sus cams originales tengo que ver la peli para que me den esto tendría que haber visto la tele la película perdón ya lo decidí chicos voy a intentar miren no sé si Liz Osumaki y mi moderadora esté por acá no lo sé pero si ya está ¿qué tal que conseguimos la película? quiero verla ¿qué tal del fin de ver a la peli? hoy hoy es que yo la quiero ver doblada nada más estás tú y no quiero ah Liz ah Liz es que tú crees que podamos conseguir la película doblada desenseña digo para verla es que estoy pensando que quizás no no podamos verla tan tan padre aquí quizás no y yo sí quiero ver que yo quiero que los chicos uy yo quiero esta uy uy yo mato por estas coca colas a la mierda que tienen arriba tienen una cosa ahí arriba que feo que feo bueno Sean y Shiryu ay no mames estos son los mejores empezaré a buscar descuidar voy a ver la mañana en latino no yo la quiero ver hoy estoy como niña ya tengo esto a ver no quiero que me den spoilers pero sí quisiera que salgan todos los caballeros tal vez probablemente no salgan los dorados no tengo mucha expectativa con que salgan los dorados pero sí quiero que salgan los caballeros con sus armaduras todos con los dorados ¿dónde es? estoy del mall del sur ay me tomo foto a ver lo voy a hacer a Gianfranco o Giancarlo ¿cómo se llama el chico? ¿dónde está? ¿se fue? quiero que me tome foto uy ya se fue ay creo que ya se me fue me quiero tomar foto con el póster ay no en el día se la chava ¿por qué las coca-colas les ponen nombres a los personajes vean fantasía no sé yo quiero tener esa coca nunca he hablado de tomate en realidad no me gusta mucho el coca-cola ay mira qué bonito Shaina y esa Shaina también estará como locilla por el por el por el sella ay las athenas wey la pandora de acá ¡Uy! ¡Los atenas! Bueno, creo que era un fantasma. Creo que era un ente. ¡Qué cagada! Fue raro, hasta desapareció. Desapareció el chico. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Se juntó el quemado de Estella. Creo que pusieron a puro ganado ahí. ¡Uy! ¡Sí es cierto! ¡Saori! ¡China! Solo faltaba la maestra. Se convirtaba en ganado de Estella. ¡Es cierto! Pero la Pandora no era ganado de Estella. La Pandora no quería con Estella. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Pandora no quería con Estella. No se quiso. No se quiso. Bueno. Creo que terminaremos entrando al Salón de la Fama también. Aquí, miren. Hay un Salón de la Fama al lado. No les había enseñado porque no era acorde con el directo, pero... Hay un Salón de la Fama. Hacia época madre. Ahí está Wonder Woman. Está chida. Uy, qué pierronas. Hola. Y acá... Nunca sé cómo se llaman los superhéroes. Perdón. Perdón. Oigan, quiero que traten de adivinar. ¿Cuál de estos superhéroes creen que me guste? Yo nunca les hablo de superhéroes porque esa parte chic de mí no se las he mostrado jamás en redes sociales. ¿Pero ustedes cuál superhéroe creen que me guste? A ver el trasero porque en América... No se ve tan buen trasero, ¿eh? ¿Hole? Uy, la loca esta. Uy, papi... 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 Uy, 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 uy. Ja, ja, ja. A ver, no, 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 no. Me voy a salir porque me da miedo la música, güey. Me da miedo la música. Por copyright, copyright. Pandora quería con Iki. Las órganas de América no están ahí. No. Iron Man. No, no me gustaba Iron Man. No me gustaba Iron Man. A ver, ya voy a avisar. A ver, ¿qué más hay? A ver, el evento. A ver, ¿qué más van a hacer? A ver, ¿qué más van a hacer? ¿Cómo está yendo? ¡Ay! ¡Ya me apareciste! Pensé que ya te había sido. Dije, ¿dónde está? Ese quería tomar una foto. Y yo tenía que me tomar una foto con las chicas. Con el ganado de seña. ¿Tomaste foto o no? ¿No me ha tomado foto? ¿No me ha tomado foto? Pues lo podrías tomar una foto con las chicas. No sé. Sí. A ver. ¡Mira! ¡Miren la gente de amistad! ¡Oh, genial! Sí. Sí. Ya llegó a ser en la Atena. Es que me entrevistan a mí. O sea, me entrevistan a mí. Voy a tomar una foto. ¿Me podrías tomar una foto por favor? ¿Qué? De ahí. Ese no va a ser de la foto. No, dale celular. Esa es la más padre. ¿Cómo que como Iki? Ahí, por favor. Y ya, uno, dos, y ya. ¿Ya te vas a hacer una foto? ¿Ya te vas a hacer una foto? ¿No quieres una foto? Mira, no sé cuándo vas a poder tener ganado de serie aquí otra vez presente. Solo falta la maestra. ¿Ya? La Yari es más pequeña que la niña, ya déjame, soy chaparrita. Las dos de la izquierda estaban en la otra, ¿no? ¿Cuál? En el sur de las tres, estuvieron las dos chicas. La Mini Atena y la Pandora. ¿No? ¡Awww! Saliste, sí, lo voy a publicar. ¿Cómo quieres? Le dicen encontrarse de que ya estaba en la peli. Sí, bueno, sí, no está difícil. Y de aquí... De aquí nada más quieren hacer, o sea, solo dan el pin y ya. Sí. Y toma foto con las cosplayers de aquí. Bueno. Nosotros vamos en caravana a ver la fe. En la anterior había trivia. ¿Ya? Donde regalaba algunas cosas. Un Funko Pop de Shun. ¡Oh! ¡Oh! Yo quería el Funko Pop de Shun. Me gusta mucho Shun. Ajá. Sí, me gusta mucho. ¿Y ahorita qué no me ha dado la fe? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No, no. Sería una vieja. Aunque no llegué a participar porque se sintieron antes de mí. ¿Y cuál era lo que tenías que hacer para ganar? Por favor, preguntas. Trivia. ¿Cómo terminó mi empate lo resolvieron a muerte súbita con preguntas de Omega? Yo me invito de Omega. ¿Y yo me dios a mí? No, no sabía nada. Hubiera ganado, chaval. Hubiera ganado. Esto ya fue muerte súbita. A ver, preguntaré si va a venir a Trivia. A ver, preguntaré. Disculpa, ¿van a hacer Trivia? ¿Todavía? ¿O ya no? No, ahorita por la hora no. ¿Por la hora ya no? Sí, por la hora. Lo que pasa es que te vas a subir. Ok, gracias. Sí. Dicen que ya no, que ya no van a hacer Trivia. Ya salieron que a la mierda que por la hora. Está madre, güey. No hubiera querido participar. Me quiero ganar un póster. La niña tiene un póster. ¿Por qué la niña tiene un póster? No quiero uno. La figura de Sagitario de Ayer está genial. Ay, niña. ¿Por qué la niña tiene un póster? ¿Qué? 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 Denle de comer a Shaina. Ay, qué terrible. Son horribles, chat. Son horribles. Bueno, chicos. Entonces, supongo que hasta el próximo sábado, pero como yo no voy a estar en Perú para el próximo sábado, valió verga. Y la película también valió verga porque no es tan latino. Pero me gustó ver a... Esta morra chiquita. Uy, hola. Me gusta verla, me gusta verla. O sea, pelea con la niña con un póster. Dile que es extranjera. Quizás reservas todo el regalo de ahí. No, le quería decir que estaba en directo para YouTube, pero... Tampoco odia. Te estoy grabando y... No, no quiero. O sea, que me... Quiero que todo sea orgánico, natural. Y se me dijeron que no. Pues no. Y ya salió grabado. Ya salió ante cámara. Que salga su verdadero yo. Nada inventado. Capaz que nos veamos en Santiago. Vaya emoción. Sí, ya. No estaba en latino. No. No va a ver. Obviamente no. Solamente está subtitulada. A partir de mañana está en latino. Que ya no va a haber trivia. Ya no va a haber trivia. Me dijo el chico. No. Por la hora. Y se empezó a reír así como nervioso yo. Ah, ok. Sí. Sí, creo que le dije. Me encanta porque no. Me encanta porque no. No sé. El chico de la... De la gorra. Ah, sí. Hay otro chico que no sea él. ¿Te ha encargado? No. Porque como que ya... Ya la gente se está yendo, ¿no? Espérate. Espérate. Que te caigo. Ahí se va. Sí. Ahí están las cámaras de... Ya. Ya. No, no están... La película no están en Takataka, chicos. El original es en inglés. ¿Cierto? Creo. No está en japonés. No crean que es... O sea, miren. Seiya es en japonés. Pero no habla... No, la película no está en japonés. No, la película no está en japonés. Solo... Sí, está en inglés. Todo está en inglés. Todo... Todavía estuviera chido, pero no, no, no. No. Por eso. Ya no tardamos que ir a la casa y ahí la vamos a ver. Vamos a buscarla. Probablemente. O no sé si vaya a ser buena o mala calidad. O la vemos en otro día. Ajá. La vemos otro día. En inglés no la veas porque los hombres no son los originales. Terrible. Horrible. Ya la van a ver. Ya se van en caravana. Y aquí se van en caravana para allá. Para ver la película. Ok. Oye, en el centro de Yari. Ah... Veremos. Bueno muchachos, entonces... Ya me tomé mi foto. Ya vié las salas chicas. Ya me dieron mi pin. Y ya me voy. Me voy triste y decepcionada. Uno, porque creí que el evento iba a ser más grande. Y dos... O tal vez no llegue a tiempo el evento. No lo sé. Y dos, porque... No vi a... No vi a... No vi, todavía no he visto la película. Me voy con esto. No, no hay poste. Solo hay... Porque el niño se llevó el poste rosa. ¿Por qué mierda? No. Es super chico. Ya se desapareció de nuevo el chico. Ah, bueno. Es zapata. Me han destafado con el tulopipipi. Yo también. Yo misma esta feminisma. ¿Qué opinan de eso? Chicos, ya me voy a despedir de este directo. Ahorita yo creo que voy a ir a... Quizás voy a ir a la casa. Y a ver si prendo para... Si es que mi moderadora me consigue la película, vamos. Si no... Tal vez siento feo verla ilegal. Ya están en cines, ¿no? Pero... A menos que la consuma en cines y también la vea en directo. Pero sería mucha mamada, ¿no? ¿Para qué la voy a ver dos veces? Y más si me va a causar ruido. Si es que está muy mala, ¿para qué la vería dos veces? No lo sé. Yo te ayudo. ¿Qué peli buscas? Esa es de la... La nueva, en doblada. Ya, voy a ver. No van a decir YouTube que estoy promoviendo la pelantería y no me voy a querer. Bueno. ¿Cuál está mejor? ¿Dragon Ball o Berluson o no esta? No he visto Dragon Ball o Berluson. Jamás la he visto. En Gran Vélica no hay pelantería. Bueno, chicos. Ya me tengo que ir. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Por haberme estado acá al ladito delito. Haber estado a mi lado. Cuídate mucho. Cuídense y nos vemos para el próximo día. Ok. Chao. Hasta la próxima. Chai.